El camino al éxito es la actitud. ¿Por qué? Porque el camino al éxito necesita de muchas más cosas. Un poco de suerte, gente generosa que te ayude. Espectacular. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar tu vida. Es una paja vivir así, o sea, de una, pero no. Todos los días replanteando de todo. Dale, amigo, dale. Esto es buenísimo. Caerse está permitido, levantarse es obligatorio. Sí, sí, está bien. Ay, me gustó. Tienes el poder del pensamiento, no para que seas víctima, sino para que seas triunfador. Ah, mierda. Claro, tipo, o sea, ¿eh? Pasa que por como es tan redactada la frase, que parece un meme de Facebook, me obliga a decir que no. Sí, claro, es la idea. Cinco, soltar las expectativas y apreciar todo. O sea, sí, pero también eso corre el riesgo de que entonces no busques nada en tu vida un poco mejor que lo que tenés. Claro, tal cual. Y con respecto a eso, lo que será para ti, lo serás sin forzarlo. Mentira. Mentira. Búscalo. Mentira. Hay que darlo todo. Me tenia. Una pija, ni en pedo. Las mejores cosas de la vida suelen ocurrir cuando no esperamos nada. No. Hay muchas veces que ocurren porque lo estamos dando todo. Si no, parece que... Sí, o sea, hay veces que aparece de suerte, pero muchas veces porque estamos lo elaborando un montón. Desapego es sinónimo de riqueza. Con él viene la libertad de crear. No, 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 no. No, no, mentira, mentira. El desapego, nada. Todo bien con el desapego, pero no. O sea, para crear hay que estar metido. Si está boludeando, no. Claro. O sea, si la división, porque pareciera que es como la división entre talento y esfuerzo. Exacto. Esfuerzo. Esfuerzo mata talento en este mundo, al menos. Sí, 100%. Gracias.